El propietario del vehículo explica la forma que su vehículo cogió fuego en la loma de la Tayota. Veamos esta historia. ¡Miren la carita! ¡Que le miren la carita! ¡Bazuca! ¡Dando en el blanco! ¡Dando en el carro! ¡Prendido en llama! ¡Veamos! ¡Vamos, señoras! ¿Qué fue lo que pasó, mi hermano? Ese vehículo tenía un programa de transmisión y se llevó a los primos a cambiarle la transmisión. Ellos compraron 10 mil pesos de mano de obra. Cuando me llamaron a buscar el vehículo, el yerno mío, que venía allá para acá, dejaron la transmisión mal montada y botó aceite, cayó arriba y se prendió. Como es de gas, se terminó de prender. Entonces, ¿el responsable quiénes son ellos? Porque tienen que dar una garantía de su trabajo y está mal hecho el trabajo. ¿Cuál es el nombre suyo, don? Miguel Ángel Núñez. ¿El propietario? El propietario del vehículo. No, yo, 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 ya, yo, yo, yo... No, yo, yo. Ale... Gracias por ver el video.